¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Juliana Cote. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y el vídeo de hoy es un vídeo que me pone muy, 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 muy feliz, aunque supongo que por el título pues ya saben de qué voy a hablar, pero para hacerlo más oficial vamos a ponerle un poquito más de onda a este lugar. ¡Yay! ¡Sí! Y ahora sí, con todo esto ya vamos a comenzar. Pero bueno, entonces para poderles contar cómo fue ese día en el que me recibí, me gradué, terminé la universidad, no sé cómo le digan en sus países, pero les voy a dar como un contexto. Yo terminé de ver materias, o sea, yo no tenía que ir más a clase desde el 2018, pero acá en Argentina el sistema educativo es tu vez la materia y después tienes que rendir un final de esa materia, y tienes hasta dos años para poder presentar ese final. Y a mí me quedaba para este año dos exámenes finales, me quedaba programación 2 y teología. Y bueno, en junio tenía la fecha de mi examen, de mis dos exámenes. Sí, como que le metí pila y sí, como que le metí esfuerzo, pero me confié y perdí el examen. Entonces me tocó abrir una nueva fecha de examen solo para programación 2. Era lo único que me quedaba y era con ese examen con el que yo me iba a tener que recibir. Y era como mi mayor miedo. Yo decía, yo no me recibo con programación, voy a hacer todo lo posible, pero a veces las cosas en la vida no salen como uno quisiera. Y bueno, me tocó presentar el examen el 17 de septiembre a las 5 de la tarde. Y bueno, aquí voy yo caminando para la universidad. Todo el mundo me mira porque estoy grabando. Hace mucho tiempo no grababa, pero bueno, nada, voy a ir a la universidad. Tengo una cara de que no he dormido mucho, no dormí nada este fin de semana. Me dormí casi todos los días a las 6 de la mañana. Hoy me levanté muy tarde, tengo mi café, no he comido nada, porque me levanté y de una ya tenía que arreglarme para irme. Y encima tampoco tengo hambre. Entonces tengo mi café, que eso sí, tenía muchas ganas de café. Y acá llevo el computador, atrás llevo la mochila. Vamos a ver qué rote para el día de hoy. En el examen era a las 5, el profesor llegó a eso de las 5 y media. Y mientras se organizó, bla, 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 el examen comenzó casi a las 6, o faltando un cuarto para las 6. Comencé a rendir el examen, como había estudiado tanto, se me hizo, la verdad, muy fácil. Como que el profesor se dio cuenta que esta vez sí estaba preparada, que esta vez de verdad sabía. Entonces él sabía que yo lo tenía bien. Y me puso a sufrir. Empecé a ver por la puerta de mi salón, empecé a ver que ya estaban mis amigos esperándome afuera. Era mi última materia, yo quería salir, quería que el profesor me calificara. Y empecé a decirle, bueno, profe, pero dígame, dígame. O sea, que el profesor me decía, pues mire, pues mire. Él ya había escrito la nota, pero los nervios que yo tenía, como que no... No miré la hoja hasta que vi y decía 7. Y fue como que no me lo podía creer. Yo lo abracé, le dije, gracias, profe. Y me dijo, no, gracias a usted que estudió. Yo, no, a usted, profe. Y me puse a llorar y salí a abrazar a mis amigos, que la mayoría de ellos llevaban desde las 5 de la tarde y ya eran las 7 y media de la noche. O sea, llevaban 2 horas y media esperando afuera que Juliana aprobara o desaprobara. O sea, que algo pasara con ella. ¿Qué es eso? Un traguito. Dale, dale. No, eso es algo cochino. Un traguito. No, 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 no. ¡Es vinagre! ¡Es muy feo! ¡Ven, no, no! ¡Está cara la coca! ¡Está cara! ¡Ay, no! ¡Te quiero, pero lejos! ¡Ahora sí! ¡A ver qué corre primero! ¡A ver qué corre primero! ¡Licenciada! 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 ¡Habrá que arrastrarla por el suelo! ¡Cala de basura! ¡Jesús! ¡Para, se corta la basura! Bueno, vamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pon la cabeza! ¡Ay, qué hambre! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡La voz está saliendo! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡La voz está saliendo! ¡Si comiste cosas peores! ¡Licencia! 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 ¡Aplausos para licenciados! ¡Licencia! 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 ¡No! ¡No! ¡Hazido! ¡Dale! ¡Dale! Ya, o sea, literal, ese era el fin de esta etapa universitaria Que era como el check que le faltaba a mi lista acá en Argentina O sea, el sueño literalmente estaba cumplido Y me demoré en grabar este video Porque quería también mostrarles algunos clips de mi ceremonia de colación Que seguramente cuando este video se suba, unos días atrás, habrá sido mi ceremonia de colación Entonces, nada, les quería compartir unos clips Y bueno, este fue todo el video de hoy Ya pasó mi recibida, ya pasó mi ceremonia de colación Así que oficialmente soy licenciada Ok, nunca les dije en qué Licenciada en comunicación digital e interactiva Así que nada, si les gustó el video no se olviden de darle un manito arriba Si no se han suscrito al canal, pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajito Y recuerden que subo video todos los viernes Tengo mucho miedo decir esto porque creo que es mucho compromiso Pero bueno, lo vamos a intentar Recuerden que subo video todos los viernes Así que nos vemos el próximo viernes ¡Chao!